...38, 39 y llegando ahí casi a los 40, que no ha llegado. Bueno, hoy, a unos cuantos miles de kilómetros de Cuba, en una ciudad, una localidad que se llama Ajira, en Marruecos, se reportaron 50.4 grados. No te refresca, aunque sea así. Para nada, al contrario, aumenta esa percepción del calor, es terrible, 50 grados. Bueno, imagínate, no quiero saber cómo es 50 grados. Esperemos que no, esperemos que no. Gracias, doctor Contoro Vidales. Iba a refrescar un poco ahora. Vamos a ver. Importante ese dato. Gracias. Bueno, es que tenemos una onda tropical, la tenemos aquí. También hay una zona de bajas presiones en altura, condiciones superiores, digamos, que favorecen la lluvia. También el calentamiento que estamos sufriendo por la tarde. Bueno, todos estos factores que ahora han dado hoy mucha lluvia en forma de chubascos, tormentas eléctricas en la parte oriental de Cuba. Y bueno, miren, aquí lo podemos ver mucho mejor en todas estas provincias. Bueno, esta condición con la onda tropical va a moverse hacia el centro y occidente del país. Y va a coincidir mañana sábado en la tarde en el occidente del país con el calentamiento del día. Quiere decir que mañana en la mitad occidental será donde tendremos más lluvia. Chubascos y tormentas eléctricas con nublado ya desde temprano al mediodía, la tarde, incluso que en algunos lugares pudiera llegar hasta la noche. Esas actividades, chubascos, lluvias, tormentas eléctricas. Y en algunos lugares pudiera llegar a ser fuerte porque la onda tropical va a estar activa encima del occidente de Cuba mañana sábado. Sin embargo, ya para el domingo se mueve más hacia el oeste y no quedan muchos tan solo los normales chubascos y tormentas eléctricas de una tarde de verano por el calentamiento del día. Bueno, miren, por la mañana tendremos un incremento de los nublados, pero ya por la tarde tendremos en la parte occidental la mayor cantidad de lluvia, más aislado para la zona oriental. Y en cuanto a las temperaturas, pues, bueno, miren, tenemos temperaturas que estarán entre 24, 26, las mínimas de la madrugada, 27, 28 en zona costera, y por la tarde valores de 33, 34, 35, 36. Pero, como tendremos nublados y lluvias en el occidente del país, se sentirá un poco menos el calor en la tarde, un poco menos, nada más, por los nublados y por la lluvia. Ahora, los vientos, variables débiles todo el día, con oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de las costas. Y ya los próximos días, bueno, lo que les decía, mejorando el tiempo, el domingo con ya una situación normal, algún chubascos con una tormenta eléctrica en la tarde. El lunes tendremos también chubascos con una tormenta eléctrica y el martes incrementándose otra vez en la mitad occidental, en occidente y centro del país. Y las temperaturas con muy poco cambio, 34, 35 las máximas y la madrugada con valores de 25, 26 grados Celsius. Así que este es el tiempo, les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.